Para prevenir, investigar, contrarrestar y reducir los delitos del secuestro y la extorsión, 100 integrantes del GAULA Militar llegaron al municipio de Itagüí. En Itagüí destacan la llegada del GAULA Militar como un paso importante para seguir fortaleciendo la seguridad en el municipio. Hoy damos la bienvenida a mi general Fajardo, comandante de la 4ta Brigada, quien hoy dispuso del Ejército Nacional de la Especialidad del GAULA Militar, con un componente de más de 100 hombres con todas las capacidades de prevención, investigación, inteligencia. Los 100 uniformados del GAULA Militar estarán en el barrio Santa María número 3 en el sector de la Vía de la Moda. Su misión principal será la de prevenir, investigar, contrarrestar y reducir los delitos de secuestro y extorsión. Este componente de policía judicial, de prevención, con todas las capacidades, viene a complementar la estrategia integral de seguridad desde la prevención, la investigación y la judicialización de delitos patrimoniales, atacando la extorsión y el hurto. El 2022 fue el año con menos homicidios en la historia de Itagüí, con 22 casos, y en lo que va del 2023 se han presentado seis, lo que equivale a una tasa de dos muertes violentas por cada 100 mil habitantes. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.